No se asoró la planta de abajo, mucho menos vistosa que la suya. El Vaticano está indignado. Ya le costó dejar de ser el jefe de todos. De la conferencia episcopal le jubilaron en marzo y desde hace un mes tiene confirmada la salida del arzobispado de Madrid. Pero por lo que se ve, Rouco Varela no quiere moverse tras 20 años bajo el mismo techo. No se lo diga, no se lo diga. Ya como fuere, es la primera vez en la historia que pasa algo así. Nos hemos puesto en contacto con el arzobispado de Madrid, pero no hay explicación por ahora, aunque según desve la religión digital... En la diócesis madrileña la decisión de Rouco se considera de mal gusto y en Roma como un gesto prepotente del vicepapa español. Y por eso trata de vendérsela a sus allegados, a los vicarios y al propio sucesor, Monseñor El Soro, como si quisiese convertir el palacio episcopal en la casa de los obispos. Está claro que Rouco no quiere perder privilegios, hasta ha pedido quedarse con su chofer, la secretaria y las dos monjitas que le cuidan, todo a cuenta, por supuesto, del archidiócesis, pese a tener un sueldo de 1.500 euros por ser obispo. Un dinero que le habría valido de haberse mudado como todos esperaban a esta zona cerca del monasterio del Paular en Madrid o a su palacete familiar en Lugo. Aún así, de momento, el único que se muda es Carlos Osoro. A principios de octubre deja Valencia en manos de Cañizares y se viene con sus libros a Madrid. Y aquí vamos con la segunda parte porque Osoro no solo no será por ahora el vecino de abajo de Rouco, Varela, tampoco ocupará el palacio episcopal. Se quedará 30 minutos en esta humilde residencia de las hermanas de los ancianos desamparados. Marcas y distancia con su todopoderoso predecesor y sigue la línea del Papa Francisco, también alejado de los boatos del Vaticano. Precisamente Roma estaría detrás de los decemanejes de Rouco, Varela, hombre, ya saben, de firmes convicciones. Hasta extremos, hasta hace poco tiempo, impensables. Monseñor buscaría así alargar su título oficioso de vicepapa a sus 78 años. A Rouco todavía le quedan dos de margen para que en un posible, casi imposible, sea elegido Papa. Y qué mejor que la noticia le pille entonces metido en palacio. Los signos de los siglos. Pues la única concesión que ha hecho Rouco Varela es no usar la puerta principal. Y ahí está nuestra compañera María López Sastrón. Enséñanos qué es lo que no va a utilizar a partir de ahora Rouco. Mamen, en esta zona en la que me encuentro, aquí solo puede aparcar el chofer de Rouco Varela. Está delimitada por una placa y también por una valla. Él lo único que tiene que hacer es cruzar y ya tiene el edificio, este que tenemos aquí, el Palacio Episcopal. Como veis, es una puerta muy grande y muy vistosa. Y a esto es a lo único a lo que él estaría dispuesto a renunciar, a entrar y salir por aquí. Está situada en una zona muy transitada. Por aquí pasan todos los días decenas de turistas. Además, está muy cerca la Catedral de la Almudena y también el Barrio de la Latina, donde se suele reunir la gente por las noches a tomar algo en sus terrazas. Esto es a lo único a lo que está dispuesto a renunciar. Él dice que entraría y saldría por una puerta trasera algo más discreta. Si te parece, vamos a ver la zona y enseguida os damos más detalles. Bueno, a ver si llegas a la puerta trasera y también nos la enseñas. Pero se aferra a los privilegios. No se puede aferrar al cargo, pero no suelta el chofer, no suelta a las monjas, no suelta tampoco... Vamos a ver. Este asunto de la iglesia es como de la milicia. ¿Tú te imaginas que el capitán general de Cataluña o de Valladolid le sustituyen por otro? Dice, sí, sí, pero yo me quedo aquí. ¿Cómo que se queda usted aquí? ¿Salga corriendo? Es decir, son viviendas que se llaman logísticas, que están unidas al puesto que tiene una persona. La residencia del arzobispo de Madrid está unida al cargo del arzobispo de Madrid. Ha cesado, pues no tiene ningún título para seguir viviendo ahí. Absolutamente ninguno. Tiene que salir. Espero que lo haga. Porque es que si no lo hace, vamos a tener que acudir a la policía municipal para que produzca eso que se llama un lanzamiento. ¿Estás queriendo desahuciar a Rocco Varela? No, pero si es que a título de que se va a quedar ni en la primera planta, ni en el altillo, ni en el sótano. Usted salga de ahí, si no es su sitio, ya está. Bueno, además, el Monseñor Osor, además, parece que tiene mala suerte en este asunto, ¿no? Porque ya en Valencia cuenta José Manuel Vidal que ya en Valencia se le quedó el anterior, García Gasco, y se le quedó un mes. Y no tuvo que irse a vivir a otro sitio provisionalmente, ¿no? Bueno, lo que entraría en la filosofía, teóricamente, del nuevo papado es que lo que va a hacer durante un mes se va a ir a vivir en un convento con unas hermanas de la caridad hasta que Rocco decida. Porque no es solo que no se vaya, sino que parece que el Palacio Arzobispal es suficientemente amplio y cómodo como para que pueden quedarse varios. Pero él se queda con la zona noble, con la zona, con los balcones, y el que realmente está nombrado como sucesor, pues tiene que quedarse a ras de calle con las rejas, etcétera, etcétera. Esto que decía el nuevo papa, que la iglesia tiene que oler a oveja, ¿no? Que tiene que respirar pobreza. Claro, porque además mi pregunta es, el señor, Monseñor Rouco, ¿para qué necesita ahora mismo un chofer y no sé qué más infraestructura y dos monjas ayudantes, etcétera? Es que yo no entro en las cuestiones privadas de la iglesia, pero es que tampoco se entiende muy bien. Por insistir en el punto que decía Monseñor, creo que es muy relevante, porque empezamos a sospechar que Rouco no estuvo en el cónclave y que no participó en la elección del nuevo papa, cuya primera decisión fue renunciar al Palacio Apostólico. O sea, si el papa de Roma renuncia a las habitaciones pontificias y se queda a vivir en la Casa Santa Marta en situaciones de humildad que todos hemos visto, y que él refleja cotidianamente y nos explica por qué la exautoridad crisástica de Madrid persevera en ese privilegio, que además introduce un problema y es que la cohabitación con el titular es una manera de influir. ¿Qué hace el arzobispo saliente conviviendo con el arzobispo entrante? ¿Y qué anomalía representa que coincida en el pasillo para influir de alguna manera o de otra? Casi como lo que se estaba produciendo en Roma con los dos papas en estado de cinda. Es que no puede ser que el saliente esté en el piso encima, condicionando la actividad del entrante. Pero sale por la puerta pequeña. Hemos visto la puerta grande. María López Sastrón, a ver cuál es ese nuevo camino de salida de Rouco. Pues aquí estamos en la calle de la Pasa número 5 y esta es la puerta por la que él dice que entraría y saldría a partir de más o menos la primera semana de octubre, cuando ya deje su cargo. Como veis, es algo más pequeña, más discreta y queda a una zona peatonal. Por aquí solamente pasan vecinos del barrio y gente que viene a tomar algo a estas dos o tres terrazas que están en esta zona. Esto es lo que dice Rouco. Varela es a lo único Mámen a lo que estaría dispuesto a renunciar porque no dejaría la segunda planta de este palacio episcopal. Aquí tenemos también un telefonillo y justo aquí donde pone siervas, esta es, bueno, pues aquí llamaríamos y daríamos con esa segunda planta la zona noble. ¿Y por qué pone siervas? Porque son precisamente las dos monjas que se encargan de estar con él, de atenderle y de cuidarle. Algo a lo que tampoco va a renunciar ni a la segunda planta, Mámen, ni a sus dos monjas que le ayudan, ni al chofer, ni a su secretaria. Veremos qué es lo que pasa cuando su sucesor, Carlos Osoro, venga con las maletas a primeros de octubre. Ay, qué tentación de llamar, ¿no? Sí, pero fíjate, lo de la calle de la Pasa. Había un dicho en Madrid muy famoso que decía, la calle de la Pasa, que el que no pasa no se casa. Porque ahí estaban las oficinas eclesiásticas donde había que ir a poner en marcha lo del matrimonio religioso. Vamos a ver qué pasa con Rouco. Y la otra calle es la calle del Sacramento, la calle de la puerta principal. Y vamos a ver, el chofer, las siervas, todo este despliegue. ¿Y quién paga todo esto? La iglesia, ¿no? Entiendo que los ciudadanos ya no. Bueno, pero ya sabemos que parte del dinero de la iglesia pues viene de los ciudadanos. Esto es así. No, pero no, pero aparte de que les venga a dar por... Pero en todo caso, yo creo que no hay institución. ¿No estaría mejor ese dinero en manos de Caritas, por ejemplo? Por ejemplo. Pero en todo caso, yo creo que no hay institución que resista este planteamiento, ¿no? No, pero sobre todo por el criterio vigente. O sea, porque el Papa ha establecido una forma de observar el ejercicio de las responsabilidades que no tiene que ver con esta idea del antiguo régimen que representaba a Rouco Varela, como bien sabéis vosotros dos. Rouco hasta el final. O sea, lo hemos ido conociendo.